James Rodríguez, para mí, junto con Robben, fueron los que más a mí me llenaron los ojos en este Mundial. Messi ya tiene... Es que, pobrecito, yo a Lío le regalaría el cielo. Pero cuando no es justo y cuando quieren los marquetineros hacerle ganar algo que no ganó, es injusto. Porque Robben hizo un campeonato excepcional. Porque hoy el mismo Müller, en el partido de Argentina, hizo un sacrificio increíble. ¿No? Y James Rodríguez... A mí me gustó James. Bueno, y James Rodríguez, para mí, también. Coincidimos. Coincidimos. James Rodríguez, el mejor jugador del Mundial. Yo creo que sí. Hizo mejor a su equipo. Es decir, gravitó para que todo... Sin Radamel. Sin Radamel, para que todo Colombia fuera. Bueno, amigos, si ya teníamos un video de Maradona destruyendo a la FIFA y el marketing de la misma y cómo beneficiaron a Messi, no se pueden perder ese video si no lo han visto. Hoy les traigo nuevamente un video que ya habíamos pasado antes o que ya he mostrado antes aquí en el canal. Pero le agradezco a John Romer porque me lo pasó nuevamente por Instagram. Y he visto que en los últimos días se ha vuelto medio viral este video. Entonces, justamente, queda con la derrota de Colombia. Y subí un video para exponer cómo Argentina robó completamente la Copa América y cómo le robaron a Colombia esa Copa América. No es la primera vez que empiezan a robar. Pero afortunadamente, este año James ha recibido el merecido reconocimiento que debe haber tenido desde aquel Mundial. Aunque, obviamente, todos sabemos la historia de James. Fue al Real Madrid. Hizo una primera temporada excepcional. Y después ha tenido un poco de mala suerte. Pero James es un jugador espectacular. Sin embargo, aquí las palabras clave son las de Maradona con Lionel Messi. Y esto es lo que ha pasado en varios años. Si ustedes habrán visto mis videos, hemos mostrado contundentemente las pruebas y los factos de cómo Messi ha robado 5 balones de oro. Que han sido claramente entregados por los que Maradona llama como los marquetineros. Toda la prensa. Y no solamente la prensa. Tenemos al PSG siendo investigado por comprarle y regalarle un balón de oro a Lionel Messi. O sea, ya no es solamente los marquetineros. Con el tiempo, esto que dijo Maradona se queda corto. Y más con esta investigación sobre el PSG. Porque imagínense, o sea, realmente la gravedad de cómo Messi ha sido pues ayudado para incrementar algo que no le haría falta. Como dice Maradona, o sea, él le daría todo a Messi. Es un jugador espectacular y nadie niega la capacidad de Messi. Pero Messi en muchos momentos importantes no ha demostrado ser Messi. No ha estado en esos partidos. Y particularmente es que justo eso. Desde el 2015 en adelante no lo hemos visto en partidos grandes hacer absolutamente nada o ser Messi. Yo no entiendo cómo las personas se pueden comer que un Davo, por ejemplo, te diga que la mejor asistencia de Messi en su vida fue contra Holanda. O sea, yo he visto a Messi jugar al fútbol. Y obviamente la asistencia contra Holanda pues no es la gran cosa. Y mucho menos para un Messi. Los propios fans de Messi con tal de alabarlo en sobremedida le bajan el nivel al propio Messi. Porque realmente sus exhibiciones en los últimos años, como hemos dicho, ya casi 10 años. Una década entera donde Messi no ha hecho grandes exhibiciones. Y ha ganado varios balones de oro. Entonces les dejo aquí este video por si quieren ver los factos y por qué Messi tiene 5 balones de oro robados. Yo he visto a otras personas hablarte de 4, de 3. Son 5, amigos. Que no los engañen. Y ojo, que este año es solamente porque se lesionó. Si no estaríamos hablando de otro robo más, ahora a Vinicius Jr. Y mucho ojito porque el próximo año hay finalísima. Por ahí ganarle a España una ayudita. Cuidado, eh, que esto todavía no se acaba. Pero Maradona ha destruido lo que es el círculo interno de Messi. Toda la gente que le apoya y toda esta élite de publicidad, de periodistas, de gente marquetinera que te muestran quién es el verdadero marquetinero. Porque hemos escuchado que a Cristiano le llaman Marquetinaldo. Pero aquí Maradona te habla y te expone claramente quién es el del marketing. Y cómo le dan cosas a Messi cuando sabemos que la exigencia en Messi tiene que ser alta porque sabemos qué cualidades tiene. Y Maradona claramente lo sabe. Pero Messi no responde en muchas ocasiones en esos grandes momentos. Que son en los cuales se espera a alguien como Messi. Pero pues vamos a ver qué es lo que dicen los argentinos o los fans del Barcelona. Porque se pueden a llorar de que, ay, lo dijo esta persona. Pues díganme, díganme ahora. Lo dijo Maradona. No lo digo yo. No lo dijo un mexicano. No lo dijo un cubano. No lo dijo alguien de Rumania. No lo dijo Martín Lieberman. Lo dijo el mismísimo Maradona. Maradona. Otro retratado más donde no debería de importar la nacionalidad de alguien. Sino simplemente lo que es facto es facto. No importa. Pero Maradona nuevamente decide exhibir la verdad y hablar con factos. Pero no se preocupen. Nuevamente ustedes déjenme acá abajo un noveno balón de oro de Messi cargando en 2025. Por favor cuiden su integridad. Los fans de Messi son un poco peligrosos. No quieren vérselas con ellos. Y pues nada amigos. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!